Aún falta tiempo para la celebración del Día de Muertos, pero la Dirección de Servicios Públicos Municipales ya tiene el plan de limpieza de los camposantos. Miguel Ángel Quiroz Cota, titular de la dependencia, dijo que tener los panteones limpios es una tarea que implica meses, por lo que iniciarán anticipadamente. Sí, mira, ahorita ya estamos iniciando con el tema de que ya se viene, digo, próximamente, que serán unos tres meses más o menos, y ya empezamos ya con un programa poco a poco con la limpieza de los panteones para tenerlo listo para los de noviembre. Es mucho el trabajo, ¿no? Es mucho el trabajo y sobre todo que con las lluvias pues crece más, ¿no? La hierba se nos complica un poquito más, entonces ya hay que empezar a entrarle con un programita que traemos ahí. Aparte de la maleza, de los panteones, ¿qué? Pues mira, ahorita andamos, obviamente, pues ahí se limpiamos lo que es la maleza, vamos a tratar de este año de tener las palmas ya limpias, bien podadas, porque se ha visto que tiene, no sé, tres, cuatro, cinco, seis años que no le han podado las palmas, vamos a tratar de hacer eso también. ¿Los pasillos entre cada sección? Los pasillos entre cada sección, que la hierba, o sea, tratar de ir eliminando para que esté limpio. ¿Las pilas los ya...? Las pilas de agua que estén bien. Los trabajos en los cementerios de Guaymas se reforzarán con maquinaria de la dependencia. El titular de servicios públicos dijo que se coordinará con el sector salud para la colocación de abate en los contenedores de flores de los panteones, ya que se pretende evitar que prolifera el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez para las noticias, Michelle Miranda.